Vamos a cambiar de tema y es que durante su primera visita oficial a El Salvador, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró su compromiso por continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos países. Uno de los anuncios más importantes que resultó de la reunión entre los presidentes de Guatemala y El Salvador es la creación de un grupo de alto nivel para combatir el crimen organizado de manera conjunta. En el ámbito de la seguridad ciudadana, el gobierno de Guatemala considera de sumo interés el establecimiento del grupo de alto nivel de seguridad GANSEC, cuya creación facilitará la coordinación e implementación de proyectos y actividades para el combate a la delincuencia organizada transnacional vinculadas al tráfico de personas, drogas y armas. Y para ello hemos acordado instruir a los ministros de Ramos a suscribir en el marco de la próxima comisión binacional el acuerdo que hemos venido negociando para el establecimiento de dicho grupo. Asimismo abordaron importantes temas de desarrollo comercial y de infraestructura fronteriza, donde ambos mandatarios se comprometieron a ejecutar acciones que permitan el paso ágil y expedito en las fronteras para generar mayor dinamismo comercial e incluso turístico. La intensa relación económica o comercial que compartimos nos convierte en el segundo destino de las exportaciones de nuestros respectivos países, contribuyendo a intensificar y fortalecer la actividad de mercado común centroamericano. En este sentido, para nosotros, como para ustedes, es pertinente subrayar el convenio marco para el establecimiento de una unión aduanera entre nuestros países, suscrito en el año 2000 y vigente desde el año 2002, así como los compromisos que emanan del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea. Coincidimos en que esto requiere la pronta modernización de nuestro sistema fronterizo. El Salvador tiene proyectada la construcción de dos puentes y el mejoramiento de muchos puntos comunes, por lo que prevemos no solo la creación de empleos durante la construcción de los mismos, sino que una mayor dinamización de la zona en general. Guatemala, por su parte, construirá un tercer puente en la frontera del Jogo. Asimismo, abordaron el tema de la Estrategia de Facilitación del Comercio y Competitividad que fue aprobada en la pasada reunión de presidentes del SICA y reiteraron su compromiso con dicho instrumento, que al ejecutarlo se favorecerá el desarrollo económico y la seguridad en las fronteras. Los gobernantes coincidieron en la necesidad que existe de fortalecer los lazos de cooperación en todos los ámbitos para llevar a las naciones al desarrollo que merecen.